Voy, 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 voy Bienvenidos amigos, esta es una canción de mi gente Oye, el sujeto del himno Ismeyo Es el lugar de todos mis sueños Pregúntame en la mañana Dile que le ama el Panamá ¿Dónde quiero vivir? ¿Dónde quiero morir? ¿Dónde quiero pasar mis días con mi gente panameña? ¿Dónde quiero vivir? ¿Dónde quiero morir? ¿Dónde quiero pasar mis días con mi gente panameña? ¿Dónde quiero pasar mis días con mi gente panameña? ¿Dónde quiero pasar mis días con mi gente panameña? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!